Necesito un segundo. ¿Todo en orden? Ahí está. Durmiendo como un angelito. Míralo. ¿Qué pasa? ¡Caro! ¡Carolina! ¿Qué pasa, mi amor? Mira la hora que es. ¿Por qué no me despertaste? Es que te vi tan cansado que me dio no sé qué despertarte. Las me está esperando para ir a la fiesta. Bueno, no es tan grave si llegan un poquito tarde, ¿no? Yo lo que le voy a decir. Con lo puntual que sea ella. Mira, está apagado. Seguramente me marcó miles de veces. Ay, perdóname, no sabía que esta fiesta era tan importante. Me tengo que ir, ya. Gracias. Gracias. Gracias.